Les tengo tres maneras de usar el foil sin impresiones ni pluma térmica. Número 1. Cinta doble cara de foami. El foil no solo se adhiere con el calor, también lo hace sobre varios tipos de pegamento. En este caso, pegue el círculo en una cartulina para cerrarla, le quite el liner y encima presione el foil con el dedo hasta traspasarlo muy bien. ¡Y listo! Así de bello quedó el resultado. Número 2. Cinta adhesiva doble faz. Con esta técnica podemos hacer cuadrados o rectángulos. Solo corta un pedazo, pégalo en cualquier superficie, quita el liner de la cinta y coloca el foil encima. Luego presiona varias veces con el dedo. Podrás ver como el material se adhiere según la textura de la superficie. Número 3. Sobre una cartulina texturizada, pasamos un pegamento de barra cubriendo el espacio que queramos. Con la ayuda de una espátula colocamos el foil. Al despegarlo podemos repetir el proceso varias veces hasta lograr el efecto deseado. Cuéntame, ¿conocías estas maneras de usar el foil? Espero te sirva y como siempre, ¡gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!